¿Qué es el laboratorio farmacéutico? Es vital que los laboratorios farmacéuticos cumplan con la normativa que proponen las agencias reguladoras o los paneles de expertos para que no vuelva a repetirse un caso como el del Balsartán. El esfuerzo conjunto de los fabricantes de API, los fabricantes de producto terminado, las agencias reguladoras y desde Acierta también queremos participar en ese proceso, se trata de que los medicamentos sean, por supuesto, eficaces y seguros. Hemos hablado sobre el Balsartán, que es un tema de absoluta actualidad. Ha ocurrido un problema de salud pública, ha habido un montón de retirada de lotes de Balsartán, de pacientes llegando a las farmacias a cambiar medicación y bueno, siempre venimos con algo de actualidad y este año la actualidad es donde creíamos que podíamos aportar más a la industria farmacéutica y en última instancia al paciente y a su salud, es con el tema de Balsartán. Con lo que ha ocurrido ya están las agencias regulatorias, está todo en marcha y nosotros lo que queremos dar un enfoque es, bueno, vamos a ver qué es realmente lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, qué lecciones hemos aprendido y cómo evitar que esto vuelva a ocurrir. Me parece interesantísimo que Acierta esté a la vanguardia y traigamos este tipo de información a la industria farmacéutica para mejorar siempre la salud del paciente. Me ha parecido súper interesante porque es un enfoque multidisciplinar, diferentes profesionales hablando del mismo problema pero con diferentes puntos de vista y creo que ha sido muy positivo haber reflexionado tanto sobre los diferentes enfoques, el tema de las preguntas con la votación, hace que nos planteemos muchas cosas sobre este caso y que al final sea como una lección aprendida, que podamos aprender de esa lección para el futuro. La verdad es que ha sido una charla súper interactiva, donde todo el mundo ha participado y se han mostrado un montón de puntos de vista de una temática que desde mi punto de vista es bastante novedosa, el tema de las impurezas cartilogénicas es muy interesante. Conferencias y talleres de mucha actualidad con un formato muy diferente, con un formato novedoso y eso al final hace que nuestras actividades sean muy apreciadas por todos nuestros clientes y colaboradores.